Este es el Parque del Tamarguillo. Con más de 90 hectáreas de superficie, es el parque urbano más grande de Sevilla, muy por encima del del Alamillo. Se encuentra en la barriada sevillana del Parque Alcosa y delimita esta zona residencial con el aeropuerto de la ciudad. Fue inaugurado a mediados de 2011. Este parque tuvo dos inauguraciones. Una fue la oficial y otra la no oficial, pero la buena. La Real fue en noviembre del 2010, en la que los vecinos, de forma organizada, entramos en el parque y lo inauguramos. Hicimos una fiesta incluso en la cual participaron varios miles de personas. Estando todavía el parque aún cerrado. Varios meses después, un poco antes de las elecciones, la anterior corporación, inauguró oficialmente el parque. De una forma totalmente tapada, nadie se enteró, no hubo ningún acto oficial al respecto. Simplemente un día pusieron un candado a la puerta y dijeron que estaba inaugurado el parque. No tenía luz, no tenía servicios, no tenía papeleras, no tenía mantenimiento, no tenía vigilancia, pero decían ellos que estaba abierto. Los vecinos y colectivos, como la Asociación de Amigos del Parque del Tamarguillo, denuncian desde su inauguración la dejadez en la que se encuentran estas instalaciones municipales en las que, según ellos, falta seguridad, luz y mobiliario urbano como papeleras. Falta mucha iluminación, faltan muchas papeleras, faltan tomas de agua, bebederos. La gente los fines de semana no se ciña a la zona de merendero para las barbacoas, la hace debajo de un pino, deja basura, coge leña del mismo parque. Antes había vigilancia, ahora se retiró la vigilancia, le entraba nuevo gobierno y hubo cosas mejores y cosas peores, pero la vigilancia se quitó. Asimismo, solicitan que se construya un acerado en la zona de la avenida que colinda con el parque, ya que en los días de lluvia se hace impracticable el tránsito por esa zona. La arena no está pavimentada, cuando llueve se forma todo un charco en todo el carril de arena que hay y ya de esa manera solamente puede hacer de justo por la puerta y saltando los charcos y muchas veces incluso te tienes que meter para entrar en el parque. Pero sin duda, lo que más preocupa tanto a vecinos como a los miembros de amigos del Parque del Tamarquillo es el hecho de que para acceder a cualquiera de las cinco puertas de acceso a esta zona verde que se encuentran en el casi kilómetro y medio de la avenida de Seneca, solo haya un paso de peatones, viviéndose escenas de riesgo para padres, niños y personas mayores que cruzan una calzada donde muchos vehículos circulan a velocidades de vértigo. Toda esta parte que colinda con la avenida de Seneca mide aproximadamente un kilómetro de largo y tiene cinco accesos a la entrada del parque. Sin embargo, solo tiene un paso de peatones con el correspondiente peligro que ello conlleva. Además, los coches pasan aquí a bastante velocidad, algunos de ellos, 80, 90, 100 kilómetros cuando hay alguno que pisa demasiado el acelerador y genera unas situaciones de riesgo bastante importantes. Tiene tres puertas de entrada distanciadas una de otra aproximadamente de un kilómetro y medio, desde un extremo a otro y tan solo en una de ellas al final existe un paso de peatones. El resto, pues tenemos que atravesar por una zona con tráfico, además bastante rápido, porque es una avenida muy larga y los coches vienen bastante ligeros. Y la verdad que se ven situaciones complicadas a la hora de atravesar el parque. Sí que se ve gente pasando y jugándose el tipo, niños con bici, sin ningún adulto con ellos, gente mayor que no anda demasiado rápido, los coches pasan a mucha velocidad y no hay paso de peatones desde el centro deportivo hasta una puerta cercana aquí, con lo cual la gente pasa lo más cerca que le pilla de su casa. Vecinos, usuarios y miembros de amigos del Parque del Tamarquillo esperan que se ponga pronta solución a esta situación que sería, según ellos, tan fácil de resolver como colocando tantos pasos de peatones como puertas tiene el parque e instalando dispositivos que hagan inviable circular a más velocidad de la permitida.